comunicamos a esta hora en vivo con Leonel Mendoza, él es alcalde de la localidad de Llama, en Chota, en Cajamarca, porque hay dos mil personas que han quedado aisladas. Alcalde, buenas noches, por favor, el último minuto desde Llama, en Chota. Buenas noches, señorita Marisol. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, este, es en el distrito de Llama, provincia de Chota, departamento Cajamarca. El día, el domingo, en la madrugada, se suscitó un huaico de grandes dimensiones, arrasando casas, animales, cultivos, y actualmente se encuentran aisladas más de mil personas. Son veinte comunidades que se encuentran aisladas y estamos solicitando el apoyo de un puente aéreo, estamos solicitando un helicóptero para poder llevar la asistencia a nuestros hermanos que se encuentran aislados desde el día domingo. No podemos cómo llevar la alimentación, la asistencia y el abrigo. Están totalmente aislados, hago un llamado para el apoyo inmediato con un puente aéreo para llevar el auxilio a nuestros hermanos que están aislados en estos momentos. Bien, hacemos un llamado desde aquí, por supuesto, es una información de último minuto. Este llamado urgente que está haciendo el alcalde del distrito de Llama, esto en Chota, Cajamarca. Hay mil personas que han quedado totalmente aisladas, no se les puede llevar ayuda, no se les puede llevar alimento, necesitan con urgencia un puente aéreo, necesitan con urgencia helicópteros que lleven ayuda. Así que hacemos un llamado desde aquí al premier Alberto Talos, la presidenta también Dina Boluarte, para que atiendan de inmediato esta emergencia. Estos pobladores que han quedado aislados, son mil personas que han quedado aisladas. Gracias al alcalde Leonel Mendoza por esta comunicación en vivo.